Compa Juel Los ricos bonitos que tenemos para presentar a la gente Para que sigan bailando, sigan disfrutando Compa Tony Desde Rancho el Fuertecito, dice Y no se confunde, amigo Es la arrasadora De Poder Zacatecas Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a vivir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a vivir ¿Para qué vamos a ir en el barrio? ¡Coco al lado! ¡Viva Santa María, bebé! El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo porque me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo porque me quiera bien Esas canciones que se hicieron famosas en la cuarentena con Papi Pis Esas canciones que se cantaban en los balcones Queremos que se escuche bonito hasta Galotán, Jalisco Compa Manecata, dice ¡Jale! Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Ella lo fue un poco de mal ingenio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la leería Quien te escribía si besos y me dice quién era Quien te mandaba flores en mi madera Con amor la recibías Como siempre sin tarjetas Que me acabaste un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que el que a ella tanto le estima Y jamás tiene nombre de el locano Con sonrisa abierta y ternura en sus manos Quien será que sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada De a su marido Luego se caerá Quien te escribía si besos y me dice quién era Quien te mandaba flores en mi madera Con amor la recibías Como siempre sin tarjetas Que me mandabas un ramito de violeta Pero es que me siento bonito para todos ustedes A toda la gente que nos escucha Para sus videos son muy especiales Para todas las mujeres que sean muy orgullosas Comparo y Buti Y a la sección más brillosa de Tromones dice Hoy quiera hablar de esta chica Linta como un ángel, como una diosa Linta como el sol, como el mar azul Con ojos hermosos del sol su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari Mari la orgullosa Trollin', 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 Trollin' donde vive Todo en ella es hermoso Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un profundo No, he insistido tanto en conseguir su amor Pero es imposible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Trollin', Trollin', Trollin' donde vive Mucho cariño Solo en mi cuarto En un rincón En un rincón Apurando un vaso Y una ilusión Cuantas horas Cuántas horas me paso Y nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Quiero salir De un hermano Que el ayúdate En tu amistad De cuento tomante Que el ayúdate Y tiéndeme la mano De un hermano Vale, vale